Me dirás Vas a hallar Y te irás De mi lado Yo la vi Junto a él Y comprendí Que había perdido Sus ojos le gritaban Que lo amaba Como hace mucho que no hacía conmigo Me miraba con pena Porque sabe Que el amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna En su cuarto El viento acariciándole la cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otro sueño nos apara Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras Escribiré Quizás sí, quizás no, si no escribes Es tú Mienteme No importa No importa que lo que digas Tú Olvidaré Lo que Cristo con él Si lo juras Tú No es que estoy llorando como un niño Como un mendigo Como un mendigo pido Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Lloraré Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras Tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si no escribes Tú Mienteme No me importa que lo que digas Tú Olvidaré Lo que Cristo con él Si lo juras Tú Como a Dios mismo Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandones No me abandones Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras Tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si no escribes Tú Mienteme No me importa que lo que digas Tú Olvidaré No te aviso con él Si lo juras Tú 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 Están